¿Cuánto nos queda para mañana? ¿Me averiguás? Bueno. Pero ¿por qué se...? Me están... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y el nuevo el auto. La policía acaba de detener a Luis Ventura. ¡No! ¿Qué pasó? Lo descubrí. ¡Socó! Lo descubrí. Un auto nuevo. El tipo cambia de auto cada tres meses. El tipo tiene guita. Anda con las patentes provisorias. Y parece que la policía lo ha hecho. Lo descubro, pero sí. ¿Qué hace para que quiera venir al auto? ¿Quiere ir a la patente provisorias esto? Hace tres días que tiene el auto. Que le explique. Pero le explico todo. Y están las imágenes. Él le pide con la camiseta de hoja. ¿Viste así? Un guachiturro. ¿Cómo la época? Un compuchado, sí. ¿Pero es que está entre rejas? ¿Por qué? No, no. Ya aparentemente lo liberaron. ¡Liberen a Willy! Lo que habla de una justicia que no funciona. No, no. Sí. ¡Aventura! O sea, las claras hablas de que hay una policía que no... Bueno, no, saben que tiene que venir al aire, Jorge. Es por eso. Es un señor bienvenido. Detenido ya. Poneme otra vez la cosiquita de tu mano, ¿verdad? No, 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 no. Está claro eso. Recluso de Tura. Vemos la cosquita. Con el jogging. Con el jogging. La bermudita, la bermudita, Jorge. El equipo de gimnasia, así, viste remangado. Remangado. Y viste que la buzarda ahora le sale de acá. Mientras que no aparezca... Te digo, cuando la buzarda que sale de acá... Mientras no aparezca Pariana Aria... Y en chancleta. Te digo, como viera. En chancleta, último momento. Y te dirige el partidito de adentro. Escuchame. Mi aventura detenido, todo ahí... Demorado. ¿Te puedo pedir algo? No me gusta el detenido. No. Demorado. Demorado. ¿Qué fue detenido? Va a venir con un humor, que es bueno. Se fue con un humor y vuelve. ¿Va a venir con un humor? Ayer se fue, no sabés. ¿Qué se enoja? No, no entiendo. ¿Qué rastro? ¿Lo viste sentadito ahí al lado? ¿Te acuerdas sentadito con la sillita? En la puerta. ¿Qué lo viste? Si se lo tenía que ir a la libertad, porque se tenía que ir al partido. Está entrando, aventura. Trégalo así como está. Trégalo así como está. Liberado. Mátase de la nota a la puerta. Jotito. Jotito. Mirá con él. Se entra que raya. Traemos, traemos. No te escondas, boludo. Estamos vivos. Vení. No, no, no. Un micrófono de mano, por favor. Quiero la nota. Quiero la nota en exclusiva. Demorado. Está vivo. Quienes de Ventura. Venga, Ventura. Ventura. Ahí está. Ahí está. Perplejo. A ver, perplejo. Liber, demorado. ¿Cómo es tu situación judicial? Como la de Rodrigo Santos. Ven a la paga. ¿Sentiste peligro? ¿Sentiste miedo? Temí por mi futuro. La integridad física. Estoy preocupado porque Rial seguramente me debe estar esperando. ¿Crees que te acompañamos? No, no. ¿Qué pasó? Que relate los hechos. Que relate los hechos. Ahí tenemos imágenes. Que relate los hechos. Que venga, que venga. ¿Me podés relatar qué pasó? Bueno, yo hace unos días que cambié el auto. Ahí están llevándose. Entonces estoy con unas patentes provisorias que como... ¿Es legal? Sí, sí. Por un mes, sí. Sí. Lo que pasa que... Ahí, ahí nomás. La patente provisoria. Yo la tengo pegada en el vidrio. Entonces la refrigeración me despega la cinta... Entonces la refrigeración me despega la cinta scotch con la que está pedo y se me cayó la patente. Entonces el patrullero me vio y me detuvo. ¿Y qué zona fue? En la zona de Villa Crespo. Navidad no hubo esas. Tuve que ver en esta documentación. Pero no ganó. Las coordenadas. ¿Estaba solo? ¿Usted estaba solo? Perdón, no me están creyendo. ¡No, no! Sí, sí, sí. Tenemos el momento de la detención. Ahí no veo la aventura. Ahí se me iba la aventura. Por suerte habló la boca de todos. ¿Lo palparon? ¿Lo palparon? Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora fue esto? Era 20 minutos. 20 minutos. ¿Te palparon? Muy bien. ¿Temió en algún momento ser realmente trasladado a la venta, por ejemplo?